¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias por la invitación Y estamos con todos ustedes en esta noche Vamos a bailar con esta bonita canción que traemos para todos ¡Echa pues! ¡Bonito! Es el Chacatombo de Hidalgo Para toda la visteca oaxaqueña ¡Ese es mi paisano! ¡Sé mi gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Para las señoras cocineras ¡Vamos, vamos! Se está repartiendo la cervecita para hambre ¡Se le seca la garganta! ¡Mescalito para hambre! Ahí van los amigos de la Visteca Radio De la Visteca Radio en vivo Y para todos sus seguidores ¡Saludos! Desde Chacatombo de Hidalgo La Visteca Radio ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! de los Doritos de los Doritos de los Doritos de los Doritos